Amigos de Sanford Boxing, estamos con el padre de Teófimo López, sí, con Teófimo López Sr. Señor Teófimo, pues su hijo tiene una velada como la que merece, estando en Las Vegas y siendo mini-ven. Claro que sí, ya saben, estamos aquí ya, que es una pelea grande, estelar, porque es la primera pelea de mi hijo moviéndose a las 140 libras y nadie se la puede perder. Van a ver un Teófimo nuevo, un Teófimo que estuvo sufriendo las 135 libras con ese peso, lo tuvimos nueve años en la misma libra, sí, y ya era tiempo que él descansara y que no tuviera que preocuparse de estar perdiendo peso. Van a ver a un Teófimo López explosivo y lo que a todo el mundo le gusta ver, los knockouts. Y va contra un rival que no es fácil, como Pedro Campa, que si bien no lo conocen aquí en Estados Unidos es un rival complicado y ustedes lo saben. Claro que sí, pero es la perfecta pelea para todo, para mi hijo, porque todo el mundo cree que Pedro Campa es una persona desconocida y no es porque, es tal vez por las personas que tiene alrededor de él, pero una persona que tiene 34 peleas ganadas y solo una perdida. Estamos hablando de una persona que tiene 23 o 24 knockouts, una persona bien peligrosa, es una persona perfecta para ver mal a Teófimo López o es una pelea perfecta para ver bien a Teófimo López. Yo creo que al dominar y a noquear a Pedro Campa, porque esta pelea va a ser por knockout, Pedro Campa es un gran peleador mexicano que viene con todo y cuando peleas así se hacen, especialmente al lado de mi hijo, siempre terminan por knockout. ¿Va a ser una guerra de México contra Honduras? Bueno, sí le podemos hacer así, México contra Honduras, porque usted sabe que representó a Honduras en las Olimpiadas, es hondureño, de padres catrachos y vamos por todo, pues yo pienso que esta pelea es, vamos a ver quién es el mejor, México o Honduras. ¿Qué tiene que esperar la afición de esta pelea? Tienen que esperar un knockout porque es inhabilitable, se dice, ¿verdad? Inhabilitable. Inhabilitable que no pase un knockout. Y yo lo estoy diciendo por el estilo de Pedro Campa, que viene fuerte para adelante y mi hijo es un boxeador que le encanta a boxeadores así porque él aprovecha a poder agarrar la distancia, cortarla, boxear y esperar un knockout grande. Entonces yo miro que Pedro Campa va a entrar a una buena derecha de mi hijo o un uppercut, no se sabe, pero se va a poder ver agosto 13, por eso es que todo el mundo tiene que pagarla para verla. Y vamos a estar ahí, pues ya saben, y se lo acaba de decir nuestro damas, Teófimo López. Pues ahí está, amigos, San Ferro Boxing. Este fue Teófimo López Sr. y nos vemos este próximo 13 aquí en el Resort World. Y no se la pierdan, ya saben. Teófimo López Sr. y nos vemos.